Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy lo prometido es deuda, así que por acá estoy para cumplir con el video que les dije que iba a hacer con esta cosita. Si recuerdan, se hizo muy viral en Instagram, incluso lo llegué a ver en YouTube, aquí en YouTube, tomar una botella plástica y poner el secador, tu pelo daba vueltas y te salían ondas. Hacerte las ondas funcionaba, el método que utilizaban, y otras quizás no del todo, vamos a decirlo así. Entonces yo vi esto en YesStyle y se me ocurrió pedirlo. Inicialmente no para hacer un video solo con esto, pero me parece que de verdad lo merita, porque cuando lo abrí me di cuenta que esto viene con dos, como dos tubitos, dos varas, que puedes utilizar adentro del tubito plástico este que se pone en el secador y de esa manera puedes tener varios tipos de ondas. Básicamente dice que seques tu cabello, lo peines y luego para ondular lo que vas a hacer es poner, o sea, utilizar esto que viene acá y aplicas fijador, que te van a quedar ondas. Entonces nada, por acá les muestro lo que viene en la cajita. Yo lo pedí en YesStyle, la verdad no estaba nada costoso. Igual en la descripción yo les estoy dejando, como siempre, el enlace al producto que les estoy mostrando. Entonces, por acá lo que viene es esto, que incluso aquí tiene como esto, que puedes moverlo para que pase más aire o pase menos aire, lo cual está chévere porque me parece que está muy bien hecho para hacer algo tan simple. Pero luego trae esta tapa, que fue por lo que decidí hacer el video. Entonces, en esta tapa tienes dos cilindros. Uno que tiene como la curvita más separada y uno que la tiene bien juntita. Lo que se me ocurre es que de este lado usemos esta y de este lado esta, para ver qué tal la diferencia de las ondas. Vamos a comenzar con esta, que es el que tiene las curvas un poquito más separadas. Es tan simple como colocarlo en la tapa y luego enroscarla acá. Yo lo voy a dejar así, como no tan abierto, más o menos, así semi cerrado, puedo decir, porque igual tiene un espacio donde pase el aire. Y simplemente voy a colocar el secador por acá, mi secador de cabello, y voy a estar introduciendo el pelo en esta parte. Se va a enrollar ahí y se supone que me va a quedar la onda. Entonces, vamos a ver de una vez qué tal, si esto funciona o si no. Yo estoy intrigada, de hecho, por eso quise dejarlo para un video, para probarlo bien. A mí me gusta, por lo general, ondularme el pelo de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a comenzar con esta mecha de pelo. Ok, una vez adentro, vamos a prender. Ok, ahí está. Yo no sé qué tiempo dejarlo. Lo deje un ratito, vamos a ver qué tal la onda. Esta, lo que hace es que empiece a enrollarse en la vara, el pelo. Y esta es la... Ok, así queda. Vamos a analizar esto, a ver qué tal. Es una onda que no está nada mal. La verdad me gusta. Vamos a tratar de hacer todo este lado, para ver qué tal van quedando. No sea solamente una, porque al final voy a saber qué tal cuando ya tenga varias. Vamos a tomar un poquito menos de pelo, a ver qué tal. Lo que me intriga es saber la diferencia entre esta vara y la otra vara. A ver qué tan diferente sería. Y bueno, por ahí está la segunda. Es una onda que no queda como tan hecha. Yo diría que, de cierto modo, es hasta un poquito natural. Vamos a meter todo este mechón de cabello, para ver qué tal. Un poquito más de lo que estaba poniendo anteriormente. Para ver si decido usar esto, si puedo ir más rápido, claro. Ok, ahí pusimos más cabello. Uh, sí se ondula. Pero creo que queda mejor si pones menos pelo. Y voy a abrir esta cosita por completo. La cosita que les dije que está al lado. Y aquí está la onda de este lado. Aquí no se marcó tanto. Tenía que hacerla de nuevo, porque como que no. Salió una onda muy rara. Vamos a intentar, por lo menos esta parte, otra vez. Vamos a intentar de nuevo. Ok, ahí está de nuevo. Pasé un poquito en la parte de delante. Igual quedó mejor, realmente. Como que ahora tiene una forma mejor. Y miren, así es como queda. Es una onda súper natural. Es básicamente como si tuvieras ondulado el pelo. Y ya lo que queda en el cabello. Como si el otro día tuviera quedado esto. Es tan bonita, sobre todo por el hecho de que no se ven tan hechas. Vamos a ver qué tal con el otro lado. Con el otro tubito este. Que tiene las ondas súper pegaditas. Yo no creo, honestamente, que haya mucha diferencia entre un lado y el otro. Pero eso vamos a ver. Lo vamos a comenzar en este lado, desde la parte delante. Para poder comparar de una vez. Voy a cambiar la varita que tenía anteriormente. Que yo diría, a simple vista, lo lógico sería que la onda sea muy diferente. Porque estas varitas son muy diferentes una de la otra. Vamos entonces, como les dije, a comenzar en la parte delante. Para que yo pueda ver de una vez. Porque del otro lado, como comencé, en la parte de atrás, no pude ver el movimiento del pelo. En la vara, desde el principio. Entonces vamos a ver ahora. Y bueno, ahí está. ¿Saben qué? Me sorprende, pero sí hay diferencia. Porque aquí, con esta vara, el pelo sale como más ondulado, como un risito. Como un risito, miren. Y me gusta más como esta onda. Porque este tipo de risito, es como risito. Risito porque yo lo decía así, de chiquita. Como los risitos de niña que te hacían. Que era con el pelo mojado y te envolvía el pelo y te quedaba una espiral en el pelo tal cual. Lo que sí es que la onda me queda hacia afuera. O sea, hacia adentro, no hacia afuera. Entonces para que me quede de este lado, es como incómodo ubicar el secador. Pero sí, sí queda diferente. O sea, me sorprendí porque no me esperaba. Porque al final el pelo gira y ya. Alrededor de la vara. Entonces yo me esperaba que no hubiera diferencia. Vamos a usar todo el pelo. Voy a hacer igual que el anterior y voy a colocar más pelo. A ver qué tal. Acabo de descubrir algo en el proceso. Y es que sí hay como cierta lógica en hacer el riso. No es meter el pelo y ya miren la diferencia de este riso. Y ahora les cuento qué fue lo que hice diferente. O sea, este riso sigue quedando hacia este lado. O sea, no hay forma. Pero es un riso diferente. Y ahora me gusta más. Tengo que probar del otro lado a ver si sucede lo mismo. Pero realmente, miren qué bonito. Lo que hice diferente fue lo siguiente. Yo metí el cabello. Y a la hora que enciendo el secador, tengo que mover el pelo así. Hasta que se acomode. Y se va a envolver completamente en el espiral. Con lo cual la onda me va a quedar mucho mejor y más marcada. Ok. Aquí está. Está un poquito más oscuro porque está nublado. Pero va a llover horrible. Y ahí está. Me sigue quedando una onda más marcada que el otro lado. Y así va quedando este lado. No pensaba, pero soy más fan de este lado. A pesar de que todas las ondas están hacia adentro. No, ¿por qué? Y no se ve como la típica onda de tenaza. Me encanta. Vamos a volver a este lado. Vamos a tomar al menos un mechón de pelo. Vamos a tomar este mismo. Vamos a cambiar la vara. Y vamos a ver si con la técnica nueva la onda queda mejor. Como más marcadita. Esto se calienta un poquito, por cierto. Es plástico y realmente se calienta. Es algo que te vaya a quemar quizás. Pero si dejas la mano pegada, sí. Te puede quemar. Entonces, nada, vamos a ir con un mechón nuevamente. Y vamos a practicar lo aprendido. Aquí está. Vamos a encender y a mover también. Ok, vamos a ver. Miren. Sí, definitivamente hay que mover el pelo. Vamos a hacer esta para despeinar un poquito. Las dos juntas. Y ahí tengo la otra mecha. Pueden ver la diferencia de antes. O sea, antes no me tomo casi la vuelta en la parte delante. ¿Cuál es el truco? El truco está en que cuando tú mueves el pelo, una vez está en la vara, el pelo sube y baja y se acomoda mejor al espiral. Con lo cual, la onda te queda más bonita y más marcada. Es muy diferente esto. O sea, esta onda que me dejó ahora un poquito más marcada es muy diferente a la onda que me dejó anteriormente. Pero igual está chévere saberlo porque si no muevo el pelo me va a quedar una onda más relajada, suelta, como el pelo como más despeinado, más natural. No va a parecer en sí que te ondulaste el pelo en lo absoluto, sino que está un poquito más despeinado y como con unas onditas naturales. Sin embargo, si lo mueves, ya sabes que el pelo te va a quedar un poquito más marcado. Igual no es una onda típica de tenaza que se ve súper marcada. Es muy diferente. Pero está excelente. A mí me encantó. Voy a repasar un poquito algunas mechas y ya les muestro el resultado final. Y bueno, por acá está listo. Miren la diferencia. O sea, me encanta este lado. Me gusta mucho más esta vara al final. También me gusta que aquí quedara una hacia afuera. Esta es una onda muy bonita. Pueden ver que queda como gruesita. Luego queda un poquito más lástea y vuelve a tomar volumen. Entonces es un tipo de onda súper bonita, la verdad. Pero a mí siempre me va a gustar más este tipo de onda que queda así. Me encanta. Me encantó esta en especial. Los dos pienso que la usaría. No me esperaba que hubiera diferencia alguna realmente entre la vara. No sé. No me lo esperaba porque dije, no tiene sentido. Al final el pelo se va a enrollar y ya. Porque no es que porque tiene este espiral se adapta igualito que el espiral para nada. Simplemente da una vuelta alrededor. La vara sirve para que se envuelva el pelo y así mismo el secador le dé. Y esto pueda marcarte el pelo, como dejarte la onda. En cuanto a esta pieza, pienso que sí es un producto que vale la pena. ¿Por qué? Porque si se fijan, al final cogí mucho pelo. Cogí casi la mitad de lo que me quedaba. Lo metí todo junto. Igual salió la onda. Entonces, si quieres ondularte el pelo así como que rápido, también te puede funcionar. Y algo que estuve probando durante me fui ondulando el pelo fue esta cosita acá. Que básicamente es como una ventanita. Se abre y se cierra. Entonces, en dependencia de cómo lo muevas esta ventanita, hace que llegue calor más directo al pelo. Con lo cual, puedes básicamente con eso graduar el calor que recibe tu cabello. Pero bueno, diganme ustedes qué piensan en los comentarios. Si lo tienen, si lo han probado, si les gusta, todo lo que piensen. Y yo lo pido en YesStyle en la descripción. Les voy a estar dejando los enlaces. Bien así, tal cual. Este tubo con estas dos herramientas. Amo cómo quedan las ondas porque quedan como con brillos, sueltas. La verdad que está espectacular. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Díganme en los comentarios si les gustan estos videos probando cositas nuevas. Recuerden regalarme ese dedito arriba. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!